TAMACO LOVE STORY TAMACO LOVE STORY es una de las películas de amor más humanas que han sido realizadas. Ya hice un video breve recomendando esta obra. Sin embargo, al momento de analizarlo en retrospectiva, me di cuenta de que simplemente tenía mucho más que decir de esta obra. Es uno de esos extraños casos en que una película se pone mejor mientras más piensas y reflexiones sobre ella. Y desafortunadamente no hay muchos videos que lo exploren muy a fondo porque siendo honestos es un poco difícil hacerlo. Pero para eso estoy aquí gente de mi audiencia. Siempre que encuentro una obra poco valorada por el género al que pertenece, apareceré yo para argumentar por qué es tan equivocado si es mucho más de lo que parece. Dios mío, en serio que soy tan pinche pretencioso. TAMACO WA KETO Una de las cosas que más me ha sorprendido al investigar sobre las opiniones generales que tiene TAMACO LOVE STORY es encontrar a la enorme cantidad de personas que han visto esta película sin saber que se trata del final de una serie. Lo cual me parece un poco desafortunado. No sé qué tanto se recomienda el filme en las comunidades de anime, pero ver las series es medio indispensable para captar al 100% todo lo que ocurre. No es que la película no pueda sostenerse de forma independiente porque sí. Y de hecho también sé de personas que la han visto y la han amado sin siquiera saber sobre la existencia de TAMACO MARKET. Por sí sola la película te explica o referencia a las cosas que necesitas saber para que la entiendas. Pero no es lo mismo recibir una justificación a ver cada uno de estos eventos mientras ocurren. Es como ver Infinity War o Endgame sin el contexto de todas las otras películas de Marvel. Puede que las entiendas y las disfrutes, porque por sí solas son bastante comprensibles y se encargan de explicarte lo que necesitas saber para captar lo que ocurre. Pero al mismo tiempo te estás perdiendo de todo el viaje y la experiencia que hace a varias de sus escenas satisfactorias. Igualmente el inconveniente de ver primero Love Story antes de Market es que la experiencia de ver el salto de calidad de una obra a otra es eliminada por completo. El encanto de TAMACO es tener la guardia baja mientras ves la serie por su sencillez y entonces ser acribillado por la maestría detrás de Love Story. Ver la obra maestra primero y después seguirla con la serie simple que te lleva a eso simplemente no es lo mismo. Durante esta primera sección del video enlistaré algunas cosas que son establecidas en la serie y considero que son muy importantes para entender mejor la película. Esto será un poco obvio pero a partir de aquí espolearé todo lo que ocurre como si no hubiera un mañana. Así que si no han visto estas dos obras recomiendo mucho que lo hagan en el orden en que les dije. Solo que tal como les mencioné en el otro video la serie es un poco extraña y puede que no sea del gusto de todos. Pero ya que llegas a la película siento que todos esos 12 capítulos valen por completo la pena. TAMACO MARKET TAMACO MARKET se trata de un slice of life centrado en el año más extraño de la vida de una chica sencilla llamada TAMACO. Ella es la hija de un vendedor de mochi bastante firme y cerrado solo a lo tradicional. Hermana de una pequeña llamada Anko que ya tiene mente de adulto. Amiga cercana y vecina de Oji Mochizu. El hijo de otro vendedor de mochi cuyo local se encuentra justo enfrente de la tienda del papá de TAMACO. Por lo que obviamente ambos padres mantienen esta especie de rivalidad. A Oji obviamente le gusta a TAMACO pero no sabe cómo expresar su sentimiento sin ser demasiado obvio. Ambos se comunican a través de unos vasos incluso aunque podrían hacerlo solo con sus celulares. Pero a Oji le gustan los vasos porque le hace sentir que su lazo es mucho más especial que una amistad tradicional. Y TAMACO nunca cuestiona nada porque su mente siempre está en las nubes pensando en lo mucho que le encanta el mochi y lo colorida que es la vida. Es justo en el primer capítulo en que Dera hace su aparición. Se trata de un pájaro mágico y extraño que puede hablar y se cree la gran cosa. Él llega a este mercado en Kioto por accidente mientras está en busca de una esposa para el príncipe de la isla de donde viene. Pero es recibido en este lugar con tanta hospitalidad que decide quedarse por tiempo indefinido mientras le agarra cariño a todas estas personas. Dera es la razón principal por la que siento que varios podrían no disfrutar tanto de TAMACO Márquez. El estilo de humor que lo caracteriza definitivamente no es para todos y los mejores capítulos son aquellos en que él no es el enfoque principal. Sin embargo al verla ser en retrospectiva, su presencia y la de la trama del príncipe que lo acompañan son indispensables para entender el objetivo de la serie. Es a través de Dera que uno como espectador llega a conocer a todas las personas que habitan este mercado. Puede que el elemento de la isla paradisiaca se sienta fuera de lugar con este mercado que se siente tan real, pero ese es exactamente el objetivo. De cierta forma Dera nos representa a nosotros, personas de otra parte del mundo llegando a este nuevo lugar, habitado por una comunidad tan entrañable que nos hace sentir bienvenidos como si siempre hubiéramos formado parte de él. Incluso aunque su humor puede resultar un poco molesto en ocasiones, él es crucial en cada episodio para resolver los pequeños conflictos que se suscitan. Y a pesar de todo, siempre sabrá qué decir cuando los personajes lo necesitan, incluso aunque sea a su manera. Eventualmente él crece como personaje al encariñarse con todos, y en sí su arco se centra en él estando dispuesto a ir en contra de sus objetivos con tal de que Tamako pueda ser feliz. A pesar de que el propósito de la serie es meramente presentar a esta comunidad y que nos enamoremos de ella, la trama que sostiene a la obra es todo el asunto del príncipe. Justo en el capítulo 6, Choi Mochimasi hace su aparición. Una divina y mano derecha del príncipe de aquella isla. Ella viene buscando a Dera porque pues el güey se quedó tanto tiempo en el mercado que ni siquiera pudo comunicarse con la gente de su tierra, y de la misma forma que el pájaro acaba enamorada de esta comunidad, pero se encuentra completamente enfocada a encontrar a la esposa de su príncipe. Después de pasar un par de días allá, llega a la conclusión de que Tamako es la prometida que había profetizado en una visión. El conflicto de los últimos episodios se centra en la crisis causada por esta revelación, la cual fue un poco presagiada por uno de los capítulos pasados, en que este vendedor que está enamorado de la hija del dueño de unos baños termales del distrito descubre que ella está interesada en casarse con otra persona. Lo cual ciertamente lo deja tanto a él como al padre de la chica un poco deprimidos, al pensar en la idea de que el tiempo está avanzando y todos debemos aceptar estas transiciones en la vida. De la misma forma, ahora Tamako recibe esta oferta. Casarse con el príncipe de una isla paradisiaca es el sueño que toda chica desearía tener, e incluso ya que conocemos a este sujeto descubrimos que es un individuo súper amable y comprensivo. Mientras la mayoría de personajes se encuentran un poco nerviosos y emocionados por la idea, hay otros que reciben esta noticia con un poco de desagrado. Primero el padre de Tamako, puesto que la actitud tan positiva de su hija es lo que lo ha ayudado a seguir adelante luego de que su esposa falleciera. Luego está Oji, quien de la misma forma que aquel vendedor siente como si el tiempo se le hubiera terminado para confesar sus sentimientos, y jamás tendrá una oportunidad para decirle a Tamako que le gusta. También tenemos a Midori, la mejor amiga de Tamako, que por cierto, hablaré de ella en otra sección del video, porque Midori merece su propio apartado solo para explicar todo lo que pasa dentro de su cabeza. Finalmente, otro personaje que también recibe la noticia con incertidumbre es Dera. Después de haber pasado todo un año con Tamako, él sabe lo mucho que el mercado significa para ella, a la vez que entiende lo mucho que Tamako importa para el mercado. Podrías argumentar que la razón por la que todos son tan unidos es gracias a su optimismo. Desde el trágico fallecimiento de su madre, todos han intentado dar lo mejor de ellos mismos para que ella y su familia puedan ser felices. Y ella ha aceptado todo este cariño con incluso más cariño de su parte, lo cual termina contagiando a todos los que visitan este lugar. Ahora, al ver la forma en que todos actúan con ella, considerando que ella terminará yendo con el príncipe, hacen que por primera y única vez en toda la serie se sienta frustrada y confundida. Lo encantador del personaje es que acepta todo lo que le ocurre con tanta amabilidad, sin guardarle rencor a alguien en particular. Y verla así por primera vez es tan adorable. Por primera vez, lograron romper el espíritu de esta chica tan optimista y es la cosa más bonita. La serie finaliza una vez que Dera hace la pregunta definitiva. Todos están tan preocupados con lo que ella podría hacer y emocionados con la idea de un príncipe llevándosela, que nadie llega a preguntarle a ella cuál es su opinión, qué es lo que quiere en realidad. Dera finalmente lo hace y es así que llega a la conclusión de que Tamako no tiene la obligación de irse con él. Incluso aunque conseguir a la prometida del príncipe era el único propósito de su estancia en el mercado, el que Tamako pueda decidir su propio destino es más importante que lo que decide una profecía. Una vez que Choy entiende esto, decide revelar que quizás todo se trató de un gran malentendido, pues entiende que para Tamako el mercado y su familia son lo más importante. Además de que pues el príncipe aún está muy joven para tomar este tipo de decisiones. Dera, Choy, este señor no es la chica de la chica. Durante los últimos momentos antes de su partida, se deja un poco a la interpretación si Choy en sí misma es la prometida profetizada, pues se supone que esta debía tener un lunar en su cuello, y ella posiblemente tiene uno escondido en su collar. Con esta pequeña estancia en el mercado confirmando que ella siente algo por su príncipe, pero no ha hecho algún avance ya sea por su profesionalidad o su seguidante solo cree en lo que decían sus profecías. Esta es solo mi interpretación basada en lo que se nos dice visualmente, porque nada sobre esto se te es muy explicado. Lo cual es muy normal en obras dirigidas por Naoko Yamada, pero ya estaremos hablando de eso más adelante. Otros detalles a considerar para la mejor apreciación de la película son eventos que a lo largo de la serie parecerían intrascendentales, pero que en realidad nos dicen mucho sobre los personajes. Tenemos el arco de Shiori, una chica tan tímida que es incapaz de entablar una amistad con Tamako, incluso aunque constantemente admira lo cercana que ella es a sus amigas. Pero al final, gracias a Dera y a la amabilidad del mercado, logra romper esa barrera y convertirse en su amiga. Anko, la hermana de Tamako, pasa por uno de los arcos más pesados de la serie. Al no tener muchos recuerdos de su madre, a ella se le dificulta sentir esa conexión con la comunidad de la misma forma que Tamako. A diferencia de su hermana, ella siempre está pensando en el futuro e incluso a su corta edad ya está empezando a sentir sentimientos románticos. La relación que ella comparte con Oji es de las cosas más entrañables de la serie. Al ser tan inteligente, ella capta por completo que él está enamorado de ella y no puede confesársele, pero aún así él intenta apoyarla porque también la ve como una hermana menor y sabe que como Tamako siempre trae la cabeza en las nubes, sus consejos no podrían ser de mucha ayuda para ella. Una vez que acaba la serie, su personaje no solo madura respecto a expresar sus sentimientos con otros, sino también comprende el encanto de su comunidad y como a pesar de no recordar tanto sobre su madre, su voluntad y sueños se encuentran alrededor de todo este mercado y la tienda de Mochi. Hay otro par de detalles pequeños como la personalidad de otra de las amigas de Tamako, que es Kana, cuyo estilo de humor es justo del que me encanta, es sutil, seco y directo. Ella le encanta la precisión, siempre está midiendo cosas, es carpintera, inteligente, tiene los planes malévolos de convertirse en la jefa del equipo de batón e incluso aunque Midori es quien acaba siendo elegida. ¿El cual es un chiste que regresa en la película? Al igual que el hecho de que Oji accidentalmente le dice papá al padre de Tamako Pero indudablemente, el elemento más importante del que uno se pierde al no ver la serie es Koi no Uta. Una de las pequeñas subtramas que se te establecen desde el primer episodio es como Tamako ha pasado años buscando una canción que solo recuerda muy vagamente. Sabe Keto nada tiene, pero jamás ha podido encontrarla. E incluso aunque es un tema que regresa de vez en cuando, jamás pensé que adquiriría importancia, al menos hasta el episodio 9. Que por cierto es uno de los que más está enfocado en el personaje de Anko. Este empieza con un pequeño flashback del momento en que los padres de Tamako se conocieron formalmente. Ella pide mochi y él piensa que está hablando de él porque él se llama como un estilo de mochi y hay un malentendido algo incómodo que despiertan sentimientos por la otra persona. Él eventualmente intenta confesarse y ella huye al no saber cómo responder. Algo que con el tiempo se repetiría con sus dos hijas. Es justo el final del episodio en que él, como una forma de recordarla, decide tocar la guitarra. Cosa que Tamako escucha y se da cuenta de que esa es exactamente la canción que ella había buscado todo este tiempo. Resulta que el papá de Tamako tenía una banda musical en su juventud. Y después del rechazo que sufrió de parte de la mamá de Tamako al no poder expresar bien sus sentimientos, él decidió componerle una canción, lo cual terminó siendo el empujón que ella necesitaba para decir que sí. Esta revelación es una de las partes más adorables y mejor logradas de la serie, pues es un pequeño misterio que podrías poner a segundo plano por todo lo demás que ocurre. Pero entonces te lo revelan, te agarra con la guardia baja y pues es la cosa más bonita. Es imposible no enamorarte de la serie y sus personajes en este momento. Y como mencioné, es muy importante haber pasado por todo este viaje para que Love Story tenga efecto. Pues, aunque te expliquen el asunto de la canción, no es lo mismo que te digan en una escena o si el señor lo compuso una canción a su esposa cuando eran jóvenes, a ver toda la serie con la construcción de este pequeño misterio, ver su resolución, y entonces ver cómo temáticamente la existencia de esta canción juega un rol muy importante en este filme, sirviendo tanto como el opening como el ending, con ambas versiones de la misma canción teniendo un significado diferente. Pero bueno, a este punto creo que ya he cubierto la mayoría de cosas importantes presentes en la serie y las que me faltan las abordaré en un momento. Así que me parece que es el momento perfecto para finalmente hablar sobre esta película. Tamako Love Story es una historia de amor en el sentido de que aborda este sentimiento de la forma más sincera posible. Más que un romance tradicional es el relato de un par de chicos durante la adolescencia lidiando con el brote de estos sentimientos. Algo que parecería insignificante para un adulto, pero durante esa edad es como si el mundo se colapsara a tu alrededor. Estructuralmente, el filme está dividido en dos mitades. La primera encargada de mostrarte la perspectiva de Oji Mochizu y la segunda de Tamako. Después de un pequeño cortometraje que te muestra que todos los personajes de la isla la están pasando bien y no intervendrán en la trama de Love Story, la película procede a mostrarnos un pequeño prólogo con Oji explicándonos su historia con Tamako. Ambos crecieron juntos y él estuvo ahí para apoyarla después del fallecimiento de su madre. Ha estado queriendo confesar lo que siente desde hace tiempo, pero la pena no se lo permite. Sin embargo, ahora están a poco de graduarse de la preparatoria y Oji planea perseguir sus sueños de convertirse en cineasta, por lo que planea mudarse a Tokio para estudiar esa carrera. Este pequeño prólogo cumple tres funciones. La primera, establecer las bases para la gente nueva que solo viene a ver esta película de forma independiente. La segunda, adentrar a los fans de Market por primera vez dentro de la mente de este personaje. Durante la serie, si bien él ha sido uno de los más entrañables y lo hemos acompañado en sus intentos de confesar sus sentimientos a Tamako, esta es la primera vez que vemos las cosas desde su perspectiva. Y nos damos cuenta de que todo esto es incluso más adorable de lo que parecía en primer lugar. La tercera función cumplida aquí es una que afecta al resto de la película y podría tomarse como algo de trampa de parte de Naoko Yamada. Como ya mencioné, la aspiración de Oji es ser un cineasta. Y siendo su perspectiva el punto de partida de Tamako Love Story, el resto del filme es afectado por la forma en que él percibe al mundo. De regreso a Market, todo el tono positivo y colorido de la serie ocurre porque Tamako es quien nos guía dentro de este lugar y pues todo luce lindo por ese motivo. Esto es principalmente reflejado por el opening donde podemos ver que la realidad que ella percibe no parece muy distinta de una fantasía. Los únicos momentos donde ves a los personajes tristes son aquellos en donde Tamako no está presente. Oso está sin el mercado expuesta a duda durante los últimos capítulos. Solo hay un personaje que se mantiene la mayor parte del tiempo triste y es el vendedor de café. Es el único que técnicamente no sucumbe a sus efectos e intenta que ella se acostumbre al sabor amargo del café aunque ella al final siempre acabe pidiéndole azúcar. Volviendo a Love Story, como ahora estamos viendo las cosas desde la perspectiva de un cinéfilo la película luce diferente a la serie lo cual es hecha a propósito. Hay una textura un poco más vintage que se siente muy apropiada para el tono y la temática de esta historia. De vez en cuando tendrás flashbacks que intentan imitar el estilo de un viejo proyector de filme. El estilo del opening a diferencia de la serie luce como si hubiera sido grabado y editado por el mismo personaje. Incluso la portada del Blu-ray utiliza la estética de un rollo de película para indirectamente decirte esto. Esta decisión también le añade algo de contexto a la serie, específicamente a su ending. Que también luce como si hubiera sido realizado por alguien con un ojo cinematográfico a diferencia del colorido y encantador opening. Y bueno, a diferencia de toda la serie. Metafóricamente, ahora con el contexto de la película, lo que este ending realmente nos está mostrando es al mundo desde la perspectiva de Oji y la forma en que él ve a Tamako. Como una especie de foreshadowing del tono que tendría la película. Cabe mencionar que la letra de la canción de este opening ocurre dentro de la perspectiva de Tamako. Y nos adelanta algo que temáticamente se volvería importante en el filme. Adicionalmente en la película vemos este póster en el club de cinematografía. Muy similar a una de las tomas de este ending. Y durante la edición de este video me di cuenta de esta escena en la que Oji y Tamako están hablando con sus vasos. Y Oji tiene un póster que también dice Love Story. No quiero sugerir que esto fue completamente planeado desde el principio por Naoko Yamada o Reiko Yoshida que es la escritora ni nada por el estilo. Es simplemente una de las consecuencias de un par de artistas tan refinadas como ellas recontextualizando algo que no parecería importante a simple vista. No es la primera vez que Naoko Yamada hace esto por cierto. En K-On! todos los openings lucen como si hubieran sido grabados y editados por la profesora de las chicas. Mientras que los endings intentan replicar el estilo de un video musical profesional como una forma de mostrarnos como todas de verdad aspiran a convertirse en una banda musical y quizás así es como se ven en un futuro. ¿Escucharon bien chicos? Con Naoko Yamada hasta los openings y los endings tienen sus significados. Por cierto la tendencia de justificar la estética visual de sus obras con la personalidad de un personaje igual se repite en una voz silenciosa. Es algo que ya dije en otro video. A ella le gusta como el movimiento de los pies refleja la personalidad de una persona y en una voz silenciosa como el personaje no ve a las personas a la cara aproveche ese recurso sinvergüenza. Pero ahora sí, regresemos con Love Story. Ahora la película nos establece lo que en otro tipo de filmes sería la trama principal. Kana, una de las mejores amigas de Tamako, quiere que su club de bastoneras entre un festival de marchas para realizar una presentación. Todas están cerca de su graduación y ella simplemente quiere aprovechar la oportunidad para tener un lindo recuerdo antes de que todas tomen caminos separados por sus estudios. Aquí somos recordados de dos detalles que serán muy importantes temáticamente. El primero, el cual también resulta ser lo primero que la serie te establece el personaje de Tamako, es que ella tiene muy malos reflejos y nunca puede atrapar su batón. Y realmente se repite con los vasos. El segundo es el conflicto principal por el que Tamako pasa a lo largo del filme. Después de aceptar la propuesta de Kana, Tamako y sus amigas caminan hacia sus casas mientras platican sobre lo que planean en un futuro. Shiori está contemplando sin mudarse al extranjero para estudiar literatura inglesa. Kana quiere estudiar arquitectura. Midori planea simplemente ir a una universidad ahí mismo en Kioto, mientras que Tamako pensando siempre en Mochi siempre ha contemplado una vida en la que ella se encarga de la tienda de su familia. Esta pequeña conversación hace que ella se dé cuenta de que jamás ha pensado en su futuro ni ha tenido muy grandes aspiraciones. Pero inmediatamente lo deja pasar gracias a la hospitalidad tan entrañable de la gente del mercado. Oji entonces intenta confesar sus sentimientos a Tamako de distintas formas pero falla en el intento, ya sea porque la pena lo domina o porque las cosas simplemente no salen a su favor. Mientras la cabeza de él está siendo dominada y afectada por sus emociones, Tamako simplemente ronda por la vida preguntándose cosas tontas como si Mochis con forma de pechos o traseros podrían funcionar para poner a la venta. Sonará algo absurdo pero esto sirve para remarcar lo infantil que es su perspectiva, ella es tan genuina sobre sus intenciones sin ver absolutamente nada de malo en ello, mientras Anko se muere de la vergüenza porque su hermana claramente no está captando lo vergonzoso que sería vender Mochi así, y sorprendentemente se volverá un poco importante más adelante. Ahora vemos a Oji grabando un par de tomas por un cortometraje que está armando con su club de cinematografía. Mientras lo hace tenemos estas tomas donde podemos ver a Tamako con su grupo de amigas. El hecho de que las tomas se estén enfocando y desenfocando como si vinieran de una cámara con autoenfoque, nos indica que Oji está imaginándose cómo ocurre esta conversación que escucha en la distancia de forma visual, distraído completamente por esto mientras intenta conseguir sus encuadres. Este pequeño percance, sumado a que por primera vez Oji y Tamako estén en el mismo salón juntos, algo que también es establecido en la serie y referenciado en la película, lleva a Midori a darse cuenta de que Oji está siendo cada vez más evidente con sus sentimientos hacia Tamako, lo cual le frustra porque también le desespera un poco que no haga más que solo observar a la distancia. Ambos tienen una conversación donde ella le permite saber lo desesperante que le parece la situación y él accidentalmente revela que está a punto de mudarse. Ella entonces lo convence de confesar sus sentimientos ese mismo día y ya dejar de alargar la situación. Tamako los encuentra y Midori fuerza incluso más la situación para que la confesión de verdad ocurra más adelante. Después se van por caminos separados y ella suelta este diálogo. Ténganme un poco más de paciencia chicos, ya llegará el momento de hablar sobre Midori, espéreme un rato más. Después de una breve escena donde los amigos de Oji se dan cuenta de lo que él está a punto de hacer solo por cómo está actuando e intentan levantar sus ánimos, el momento finalmente llega. Con una duración de 5 minutos y 20 segundos, la secuencia de la confesión es una de las cosas más bellas que han sido realizadas. Cada segundo detalle y encuadre de esta escena está repleto de tanto propósito que me hace sentir escalofríos tan solo de pensar en ella. Naoko Yama se toma su tiempo para que respiremos la atmósfera de esta bella locación que por cierto es real y podrías ir a visitarla ahí mismo en Kioto, muy cerca del mercado que inspiró la existencia de esta serie. En vez de entregarnos una confesión simple y directa o una que raya lo melodramático, ella hace que cada uno de estos 5 minutos se sientan eternos. Mientras Oji intenta pensar en una forma correcta de decirle que está a punto de mudarse y que siente algo por ella sin ser muy repentino. Pero Tamako al ver el estado de Oji y al saber que él quiere decirle algo por instinto simplemente intenta animarlo y sacarle conversación y hablar sobre Mochi para entonces disculparse por no dejarlo hablar. Y ella recuerda que cuando ambos eran niños él solía molestarla mucho y la tiraba al agua cuando corrían por este puente de piedras. Y entonces empieza a hablar sobre Mochi, toma una piedra y piensa si su Mochi en forma de pechos debería sentirse así. Pero luego la compara con el estilo de Mochi que venden en su tienda que por cierto tiene el mismo nombre que su papá. Y de la nada empieza a compararse con Mochi mientras Oji capta que cuando ella habla de Mochi en realidad habla de su madre. Y como en la mente de Tamako la voluntad y el amor de su mamá se mantienen con vida por cada Mochi que preparan y venden en la tienda. Remarcando incluso más el asunto de la perspectiva de este personaje tenemos varios flashbacks en que vemos como él veía a la mamá de Tamako cuando eran pequeños. Al igual que varias tomas donde literalmente estamos viendo a Tamako hablando de todas estas cosas desde su punto de vista. La cámara se mueve con nerviosismo a veces desenfocándose levemente de la misma forma que hace rato. El tono anaranjado del atardecer oscurece en un rojo que te hace sentir como si estuvieras ardiendo por dentro de la misma forma que este tipo. Tamako accidentalmente tropieza y Oji la sujeta de su mano para que no se caiga. La piedra que anteriormente ella utilizó para compararla con el Mochi de pechos que técnicamente representa a su madre y el Mochi con el nombre de su padre cae al agua. Metafóricamente este es el momento en donde su infancia desaparece. Porque a partir de aquí todas esas extrañas infantiles ideas sobre Mochi desaparecen por completo. Y Tamako deja de ser esa persona tan optimista que conocíamos. Es aquí cuando Oji finalmente le revela sobre sus planes de mudarse a Tokio y le confiesa sus sentimientos. Y de esa forma comenzamos con la segunda mitad de Tamako Love Story. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!